Bueno, pues sí, Morella a la vista. Ahí la tenemos. Ahí está, con su castillo arriba del todo. Perfecto. Bueno, ya estamos alcanzadas de Morella. Ahí vemos Morella desde la puerta de San Miguel. Bueno, ya estamos en la puerta de San Miguel. Aquí vemos la banda que vienen a tocar, son unos raquetés, los tradicionalistas, aquí María Purita. Y esta es la puerta de San Miguel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venía eso, que se estaba haciendo uno en Morella. Ya verás. Y esto es un convento de San Francisco que cuando esté hecho, ya verás qué campeazo pega esto. Aumentos a francés. Morella, la subida al castillo. ¿Qué es lo que nos dice, no? ¿Qué es lo que nos dice, no? ¿Qué? ¿Y esto no es solo? ¿Qué ha sido lo que nos dice, no? Qué pilado, bueno, es el otro. Está todo en ruinas. Pero ya verás si el parador se queda con Héctor lo que va a hacer aquí. Menos cuarto. Ya estamos llegando arriba al castillo. Ya estamos en la plaza de armas del castillo a 1.070 metros de altitud. Cabellón de Oficiales. El Aljibe. Bueno, y Morella. Mira, mira el coche donde está el maricón, míralo. Estoy viendo desde aquí. Como subió, eh. Míralo, 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 míralo. Mira que bien sale en la forma. Míralo. Míralo. El primero de la fila, eh. Los plazatoros. Mira que caña de distancia. Ey, mira, y mira, por donde tú te has ido, detrás también no había jefos. Por donde tú has ido, detrás también no había jefos. Por donde has tenido, en principio, que decías tú y por aquí, no. Eh. Mira ahí un cañón. Ese cañón no lo he visto. Sí. Y luego... Sí. Sí. Y luego...